¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, acá felices de la vida de traer un evento tan importante al Cusco, después de, si no me equivoco, 13 años. Una de las cosas más importantes que han mencionado es meterle mucho, mucho punche a la marca Perú. Hoy día el Perú ha dejado de ser un país tan atractivo después de todo lo que ha sucedido. Y por otro lado, tenemos un país maravilloso, espectacular. Lo que tenemos que hacer todos ahora es meterle muchísima fuerza para que otra vez el Perú brille y todo el mundo quiera venir a hacer negocios, a visitarnos, a hacer gastronomía, etcétera, etcétera. No, hay muchas cosas por hacer. Acá todavía nos falta solucionar los problemas de Machu Picchu, nos falta mucha infraestructura, nos falta mejorar de una forma bastante más rápida y eficiente los aeropuertos regionales, terminar las conexiones del nuevo aeropuerto de Lima, lo mismo con el aeropuerto de Chinchero que está en plena construcción y todavía no se ha definido cuál va a ser el acceso desde el aeropuerto de Chinchero a la zona de Cusco. Faltan muchas cosas para realmente convertirnos en una posibilidad turística. Espero que todos nos pongan las pilas pronto. Invitar a todos a conocer el Cusco, los que no nos conocen y nos están viendo. Este es un producto, es un destino maravilloso. Hay cosas nuevas que han venido saliendo estos últimos meses. Cusco lo necesita. La verdad que ha pasado cuatro años sumamente difíciles y poco a poco nos estamos recuperando. Falta mucho todavía, pero estamos en ese camino. Muchas gracias.